Javi analiza su paso por la isla de tentaciones, no jugaba porque no me apetecía, vídeo. Javi acudió al debate de la isla de las tentaciones tras su expulsión de la hoguera como consecuencia de la huida a Villa Playa. El joven comenzó diciendo que estaba nervioso por la opinión pública. Acto seguido Sandra Barneda soltó una serie de preguntas que el invitado solo podría responder con si o no. En primer lugar el barcelonés reconoció que era un dependiente emocional. Sin embargo, Javi no considera un problema el hecho de ser un dependiente emocional. Incluso dijo que no haría nada para cambiar la situación. En ese momento, el participante recordó que cuando entró a la isla de las tentaciones lo hizo para darle un espacio a su novia y para que le viera a él abrirse a otras mujeres. El participante de la isla de las tentaciones reconoció que tenía mucho miedo de hacer algo que pudiera dolerle a Claudia. Javi explicó que se bloqueó porque era muy complicado intentar abrirse a otras jóvenes en la villa, no jugaba porque no me apetecía solto. El catalán insistió en que tenía temor de perder a su novia. Incluso Javi reconoció que Claudia era la primera mujer de la que se enamoraba. Sin embargo, el propio concursante confesó que quizás no quería bien a su novia y por eso actuaba así en el reality. No obstante, el participante reveló que no era capaz de relacionarse con otras mujeres. En el plato de la isla de las tentaciones, Kiko Matamoros reconoció que la actitud de Javi era la que más cerca estaba del amor entre el resto de los participantes de la quinta edición del programa. Sin embargo, el colaborador refirió que el concursante hablaba con un marcado complejo de inferioridad. Pero Kiko Matamoros también aprovechó la ocasión para advertirle a Javi que hubiera sido más conveniente ir al psicólogo que a la isla de las tentaciones. El tertuliano de Telecinco incluso refirió que el joven tenía que sentirse orgulloso porque estaba a la altura de un hombre enamorado. En ese sentido, Kiko Matamoros elogió la honestidad de Javi con sus sentimientos por Claudia. Unos minutos después Hugo Paz envió un vídeo al programa preguntándole al catalán por el motivo de la crisis de pareja. Acto seguido el barcelonés comenzó diciéndole al tentador que no había tenido un éxito en el amor. Por otro lado Javi respondió que hablaría de su crisis de pareja con Claudia y no con Hugo Paz. Ante las preguntas de Sandra Barneda, el joven respondió que perdió 7 kilos en el reality porque no disfrutó de la experiencia. Incluso el invitado refirió que no dormía ni lo pasaba bien aislado en la villa.